El Hotel Colours es un hotel de bajo coste ubicado en el centro de Cali, a 15 kilómetros del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón. Ofrece un desayuno continental a diario y tiene conexión wifi gratuita y recepción 24 horas. Todas las habitaciones del Hotel Colours cuentan con televisión por cable de pantalla plana de 32 pulgadas y baño privado con ducha y aseo. También incluyen armario, aire acondicionado y caja fuerte. El Hotel Colours dispone de un mostrador de información turística que organiza visitas guiadas, sala de televisión con biblioteca de DVD, centro de negocios y cocina compartida. Además, ofrece servicio de enlace con el aeropuerto por un suplemento. La ribera del río Cali se encuentra a 350 metros. El hotel está a 900 metros de la Iglesia de la Ermita, a 1,1 kilómetros del Teatro Jorge Isaacs y a 1,3 kilómetros de la Catedral de San Pedro. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.